...la mirada de la gente, también se puede hacer un negocio, ¿eh? ¿Tenemos informe? Dale. Lo vemos, dale. Nair Galarza. Cinco años ya pasaron de la fatídica madrugada del 29 de diciembre del año 2017, en la que inexplicablemente Nair Galarza diera muerte a su novio Fernando Pastorizo, muerte por la cual fue condenada a cadena perpetua. Nair Galarza está presa con una pena de prisión perpetua. Nunca me había imaginado pasar una situación así. Fernando llevaba en su moto a Nair Galarza. Hubo una discusión. Nair, con el arma que le había sacado a su padre, Marcelo Galarza, que era policía, asesinó a Fernando Pastorizo. Estaba en la zona de mi papá en el medio. A seis cuadras aproximadamente del lugar donde se produjo el crimen. Cinco quince ya esto, ¿eh? Había arrancado todas las dos. Y le pego un tiro por la espada. Bueno. Se me había apagado de la mente. No pensaba en nada, no tenía noción de nada. Que dice Nair Galarza, boluda, te voy a matar. ¿Viste que vos le pegaste una piña en el boliche? Después salió del boliche y se fue para mi casa. Me rompió bien la cabeza y se fue. Me azotaron la casa donde la pate como cuarenta y cinco mil millones de veces. Ustedes no ganan, hueco. Y se contraigo así que yo, que yo la matate cuando yo tome mi p*** vida.